La Boda de Príncipe Felipe y Leticia La Boda de Príncipe Felipe y Leticia La Boda de Príncipe Felipe y Leticia La muchachita repartía platos de comida más y mejor Y a Mary ya cae una contentura de la que le enseñamos a la foto de la boda Hasta que llegó la hora del potre y hasta el perrito estaba esperando lo suyo Hasta que por fin se sentó a comer la madre del novio y la facturamos Pero no amenazó de muerte El novio estaba tan asustado que hasta en inglés estaba hablando Ya no le ando le haga anuncio ni nada de eso pero yo te lo sabré Señores pues en el barrio todo el mundo estaba atento esperando la boda Y ahí estaban los muchachos con el novio aconsejándolo Dándole fuerza y valor Hasta que nos tocó llevar la foto para el club Arcaco 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 Y para sacarla fue otra corbacia No fue para pelarse En el club ya estaban armando todo y el novio se quedaba embelezado viéndose Y ese soy yo Y soy elegante Ya toda la mesa estaba entendida Y los reguindales estaban hindando Y los lirios y los tulipanes estaban puestos La que tuvo al caerse moita fue la decoradora cuando la grababa Ay ya no Ay ya no Ay ya no Señor y ese bizcocho Ay que pudim ni más bonito Pero el que estaba divagando era el pobre novio Ya Michelito Y pensé que ahorita lo que viene es un reguero jartone Acaba con todo Pero na Todo sea por el amor Bueno Ahora El hombre de vida es un acróbata así Miren que postura Y en la casa Yo a Mary seguía dando boquita por teléfono La catedral estaba lista Y el don ya estaba saludando En Moca Todo el mundo estaba activo Y llevaba un bizcocho hasta en motoconcho Tuvimos en la casa el novio Y ya el novio estaba poniéndose la pinta de la boda Nos trasladamos al salón de Albania Y ya le habían estericado los moños Y estaban embarrándole los ojos de colorete La doña creía que era una foto que iban a alargar Y se quedó frisada en los requisos de la puerta Y el musú decía que sí Después que no Y que sí Que no Que indecisión tiene el pelotero este Que sí que no Que sí que no Que sí que no Que sí que no Y los motoconchos iban en fila india para la boda Margarita, planchame la chalina roja El traje khaki Y pasa a verle un trapito Los zapatos de charol Que voy para la boda yo a Mary ¿A qué hora será la boda de Omin? Ya le llevaban una estufa de regalo En una camioneta La gente estaba en eso Había uno que tenía Desde las 6 de la mañana En la puerta de la iglesia Y se cansó Ay señor A mí me da una pena Verlo así Y venía un avión lleno de gente para la boda Y hasta la olimpia bota Le tienen un regalo al novio Jack Game Camioneta llena de gente Y Mavi Cocho Oye no me dejes que yo voy para la boda A los ciclistas estaban cogiéndolo A la hora para ir a cambiarse Había un tránsito tan enorme Que los amémocas estaban controlando Oye Morena Si tú quieres ir para la boda Tienes que darme 50 pesos por la carrera Un camión de botellones para la boda Y el hermano yo a Mary Tuvo el morir en un accidente Ya eran las 5 y cuarto Y la boda era a la y media Faltaban 15 Y el reloj Clicla 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 Hasta que por fin Mocian de adentro de la habitación Ya pueden entrar los fotógrafos Con la cámara Y ahí estaba la novia bonita Rosagante Con todo su moño hecho Y como 15 mujeres arriba de ella Jalándole toda la tira Y ella nada más se reía Pero por los heredores Estaban todos los vecinos brechando Tuvo el mundo atento Y eso era brecha por aquí Brecha por allá Familia gendera renuida Esperando la boda más separada De Moca y el mundo entero El chamaquito ya estaba listo Y el miso también Pero el delivery no se quedaba atrás El novio con ataque de nervio Nada más macaba chicle Pa' disimular Hasta que se desesperó Y cayó en la iglesia La madre le arreglaba Los breteles Y él se terminaba De enfluzar su chaleco Llegaban los invitados Y ya era hora de entrar Hizo su entrada el novio Con todo su flow Y su piquete Saludó a los presentes Y ya la iglesia Estaba acotajita Pa' el bodorrio Y el grito Los esperaba Borrazo abierto Hasta que se decidió La muchacha Salido de su condita Del brazo de su pai Arrancó pa' la iglesia Y ya estaba un min Esperándola con ansia El sacerdote estaba listo Y todos los santos también Llegó la novia Entró a la corte Con la carajita delante Regando pétalos por el piso Como ella no es la que baje Y los pajecitos Con la armohadita Con los anillos Y allá venían ellos La novia el taita Y el pobre novio Estaría Hola papi Hasta que el viejo Le hizo formar entrega al novio Hasta que el viejo Le hizo formar entrega al novio Esta noche sale el lobo Abrí en la biblia Se acomodan los novios Y los invitados Estaban atentos Y la cara va del padre Ya estaba brillosita Arrancó la voz Y el novio seguía Tragando seco Se dijeron la palabrita Hubo su lagrimeo Se pusieron sortijas al dedo Y archulipameo Y archulipameo Las damas estaban Hercibiendo su pernao Y el pajecito Tenía cara de regañado O estaba asustado Como si fuera el que Se asustaba casándose Y sin su rezado Se dijeron la paz Se echan la oti en la boca Firmaban como si hubiese Un préstamo que estaban cogiendo Se largan sus retratos Con el padre Y media vuelta Y a fiestar se ha dicho Llegamos al club Y ahí estaban el bicoche Los mamelos Los palitos Galletitas y el chocolate Que fino no? Que fino no? Volvió la corte En fila india Y ya el cargo Estaba coordinando Se le juntaban Los novios de su carruaje Y las damas Estaban cansadas De estar parada Ay Dios mío A que hora será Que vamos a entrar? Estas zapatillas Empretas me están matando Los pajecitos Jugaban a la boda Vamos a casarnos No me hable de eso Que yo soy muy niño Que hacemos no hombre Ay te queda muy lindo Ese pañuelito Color zapote Se decidieron a entrar Y recibían a los novios De pie y con aplauso Nada más los valientes Se casan cargas Quienes hacer muchas fotos Por aquí y por allá Y ellos con las risotas De oreja a oreja Ya Bueno pues dicen el brindis Dien su bailadita Omín dio su palabra Le tumban un lado Soldando toda la mesa Se alargan fotos Con duermundazo Yo a Mary largo el ramo Para las que da Omín se zambulló Y le desprendió La jociqueta con los dientes Se bajan su buffet Y bueno que estaba Después de dar su reposadita Se armó el bebé Con un baile macra Y tu el mundo al perreo Y así finalizó La boda más esperada del año Deseándole que sean felices Como lombrices Que tengan 15 muchachitos Y que se porten bien Felicidades a Yomeri Y a Omín Ya Y mi preferido Mami ven a ver Mami ven a ver Mami ven a ver Que si que no Así que no Mándale un saludo a Yomeri Dígalo, dígalo Ya sabes Mami ven a ver Mami ven a ver